Con tu pañuelo al aire Yo te vi bailar en la samba Y como si fuera un sueño Me ibas habitando el alma Y como si fuera un sueño corazón Me ibas habitando el alma Me quedaba silencioso Contemplando tu sonrisa Tu pañuelo que volaba Yo podía sentir su brisa Tu pañuelo que volaba corazón Yo podía sentir su brisa Y puedo sentir que vivo Que renazco sobre el alba Que todo tiene un sentido Si te veo bailar la samba Que todo tiene un sentido Corazón Si te veo bailar la samba Y ya no puedo negar De tu perfume estoy preso Ay qué lindo que sería Ay poderte robar un beso Ay qué lindo que sería corazón Poderte robar un beso Ya la samba se termina Y te vas como el verano Pero sé que con el tiempo Voy a tenerte en mis brazos Pero sé que con el tiempo corazón Voy a tenerte en mis brazos Y puedo sentir que vivo Que renazco sobre el alba Que todo tiene un sentido Si te veo bailar la samba Que todo tiene un sentido Corazón Si te veo bailar la samba Si te veo bailar la samba ¿Qué? ¿ooooется? Si te veo bailar la samba